Presenta la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente en voz de su presidente Mauricio Madrigal Pérez, lo que será el subcomité de cenotes, mismo que operará en coordinación con otras asociaciones ambientalistas y la autoridad municipal. Dicha propuesta fue aprobada e instalada dentro de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento. Las organizaciones que estarán siendo partícipes en este proyecto serán MOSE, Razón Natura, Sentinelas del Agua y Los Amigos de los Cenotes, con los que se estarán definiendo las actas, reglamentos internos y su organigrama definitivo. Esta propuesta en primera instancia fue presentada a finales de enero pasado, según explicó Madrigal Pérez, en la cual se presentaron líneas estratégicas basadas en la educación, protección civil, mejoramiento institucional y jurídico, además del tema de aguas residuales, estas enfocadas a la gestión integral para estos cuerpos de agua en el municipio, según informó el presidente de la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente. Desde P.L. Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.